Comenzamos con esto bien interesante, esta noche conocemos un poco más sobre quién quiere representar al nuevo distrito congresional que abarcaría al este del Valle de Cochela y el Condado de Imperial, eso en la capital del país. La contienda podría poner a dos amigos de la infancia luchando por la misma posición. Vámonos a enlazarnos con Marco que nos acompaña en vivo al otro lado del estudio y nos tienes pues todos los detalles Marco. Eliana buenas tardes, así es el congresista Raúl Ruiz hoy dijo que piensa postularse para el nuevo distrito que aún no se aprueba por el estado pero incluirá su ciudad natal de Cochela al igual que Indio y Meca y todo el Condado Imperial y un posible contrincante podría ser alguien que conoce desde la infancia el asambleísta estatal y demócrata Eduardo García. Desde el 2012 el doctor Raúl Ruiz ha sostenido el escaño congresional que engloba a todo el Valle de Cochela. El actual mapa del distrito 36 abarca todo el Valle de Cochela hasta Blythe, pero el nuevo mapa propuesto separa al Valle en dos nuevos distritos. Y eso quiere decir que voy a necesitar que decidir en cuál distrito voy a correr y he decidido que voy a correr en el distrito que contiene Cochela, ese es donde yo crecí y donde vive mi madre. Indio, Cochela y Meca se agruparán con todo el Condado Imperial. El distrito se extendería hasta San Jacinto y el Lago Jabazú. Y desafortunadamente que los constituyentes de Palm Springs, Palm Desert y otros también van a ser representados por alguien más, pero todo y eso me rompa el corazón. Las elecciones congresionales se realizan cada dos años. Un posible contrincante al escaño del nuevo distrito es el republicano Storm Jenkins, un dueño de una tienda de armas. A la misma vez se habla que el asambleísta Eduardo García está considerando postularse para la posición. En un comunicado, el asambleísta García le dijo a Telemundo 15 que no ha descartado nada, incluso continuar para la asamblea o postularse en el mismo distrito del Congreso que el congresista Raúl Ruiz. Espero los mapas finales para ver dónde puedo servir mejor a nuestra comunidad. Yo estoy decidido, voy a lanzar, voy a correr duro para poder ganar el apoyo de los constituentes. He ganado y voy a seguir enfocándome en lo que necesita la comunidad. Y enfatiza que su decisión se centra en sus raíces en Coachella. Y los asuntos de la pobreza, de la necesidad, de la injusticia, esos son asuntos que me llaman para poder luchar con motivación, inspiración y ayudar a los jóvenes, a la comunidad. Y bueno, esos no son los únicos contrincantes que Ruiz podría enfrentar, ya que esas áreas ya tienen representantes. Los nuevos mapas congresionales oficiales serán presentados al público el 23 de diciembre. En vivo en el estudio, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15.